Los demás Alba De la caña crece Alba Hace la fortuna Alba Porque en esta vida Alba Guarapó me juma Alba De la caña crece Alba Hace la fortuna Alba Porque en esta vida Alba Guarapó me juma El aguardiente de caña Es un niño majadero Se te sube a la cabeza Como si fueras sombrero Se te sube a la cabeza Como si fueras sombrero Alba De la caña crece Alba Hace la fortuna Alba Porque en esta vida Alba Guarapó me juma Alba De la caña crece Alba Hace la fortuna Alba Porque en esta vida Alba Guarapó me juma